Hola, mi nombre es Gustavo Mena y el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre la contaminación del río Chinautla por desechos sólidos. Me acompaña el día de hoy Daniela Reyes y María Fernanda Samayoa, ambas ingenieras ambientales. Para ponerlos un poco en el contexto de la situación, la cuenca del río pertenece a la cuenca del río Motagua. La contaminación del río Chinautla se origina en la cuenca norte de la ciudad de Guatemala, que es donde se evacúa una mayor parte de aguas residuales. Las áreas que contaminan los afrentes del río Chinautla es el área de Misco y sus correspondientes colonias. También los asentamientos precarios de la ciudad y el área de Chinautla. Sabemos que a pesar de que las instituciones encargadas de velar por la protección y mejoramiento del medio ambiente en Guatemala están obligadas a hacer esto por ley, preocuparse por la salud y por el cuidado del medio ambiente. Y nos damos cuenta que este problema ha seguido y no ha visto una mejora. Entonces le doy el tiempo a María Fernanda Samayoa y le pregunto a ella, ¿cuáles han sido las causas y qué ha provocado esto? Bueno, Gustavo, te vamos a pasar un pequeño lapso de lo que es el contexto del río Chinautla para que podamos verlo. Nos claman por ayuda derivado que también el río Las Vacas, la cuenca que desemoca en este punto, pues con cada lluvia trae toneladas de basura y esto complica aún más la situación de higiene y también de ingreso y retiro de este punto. Bueno, eso fue una pequeña parte de lo que va a explicar la ingeniera Samayoa, así que les dejo con ella. Buenas tardes. Pues entonces a continuación les voy a presentar el árbol de causas y efectos. Ok, con fines de esta explicación no voy a leer completamente el árbol, pero de este lado encontramos las causas y de este lado encontramos los efectos. Según la tonalidad va siendo directa, indirecta y lejana. Perdón, directa, indirecta y lejana. Entonces, solo les voy a hablar de ciertos aspectos para aclarar por qué se encuentran ahí y cuál es en sí el contexto que llevan o la intención de ponernos ahí. Entonces, hasta abajo se encuentra la falta de interés por entes encargados y la participación ciudadana y empresas privadas. De los entes encargados son principalmente la Municipalidad de Guatemala de la Ciudad, la Municipalidad de Misco y la Municipalidad de Chinautla. Misco y la Ciudad de Guatemala, debido a que utiliza básicamente como desagüe los ríos que pasan ahí, que al final llegan al río Chinautla y afectan a la comunidad de Santa Cruz Chinautla. Y la falta de participación ciudadana es porque básicamente los ciudadanos que se ubican ahí le echan toda la responsabilidad o culpan completamente a la Municipalidad y pretenden que ellos resolvan por completo el problema, aunque algunos están dispuestos a ayudar a solventar esta problemática. Y las empresas privadas, pues al igual que la Ciudad de Guatemala y Misco, también utilizan como desagüe y vierten todas sus aguas residuales a este río. Y también hay empresas de extracción de arena, que extrae la arena y degrada más el paisaje, aparte de toda la contaminación que tiene ya. Entonces su resiliencia va a ser muy escasa. En cuanto al mal diseño de la red de alcantarillado, nos referimos al hecho de que la alcantarilla de Guatemala recibe tanto agua pluvial como agua residual doméstica y de industrias. Entonces, al mezclarse estas dos aguas, cuando hay crecidas de... Perdón, cuando hay un aumento de la precipitación, entonces estos ríos crecen y por lo tanto aquí en los efectos provocan un aumento del caudal en invierno, que resulta en derrumbes y deslizamientos y hundimientos. Y por lo tanto tienen también una capacidad adaptativa muy escasa. También el deterioro del paisaje en general y la contaminación de otros cuerpos de agua, pues directamente implican en el cambio climático y los altos índices de contaminación que resultan en enfermedades de tipo infeccioso como gastrointestinales y respiratorias. Y el mal olor también provoca fuertes dolores de cabeza, aumenta el riesgo a la salud, lo que disminuye la calidad de vida de las personas. De hecho, más del 70% de la población, según el estudio de la USAC, comenta que presenta este tipo de enfermedades por lo menos una vez al mes. Entonces mi colega a continuación va a proponer ciertas soluciones que se pretenden para minimizar o mitigar esta problemática. Muchas gracias. Gracias María Fernanda por estos datos tan importantes que nos ha brindado. Es muy impactante saber todo lo que está sucediendo en este río, ¿verdad? Y que el efecto que genera hacia las comunidades y a las personas. Entonces a raíz de esto le pregunto yo a Daniela Reyes cuáles son las posibles soluciones o qué soluciones se le puede dar a este caso para poder frenar o disminuir la contaminación por desechos sólidos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las acciones y fines como soluciones que pueden ser, que pueden contribuir a disminuir este problema. Como podemos verlo acá, como un árbol de soluciones y de fines a lo que nos queremos enfocar, tenemos tres importantes y tres principales que es el fortalecimiento de la gobernanza, el fomentar la economía circular en este lugar y fomentar talleres sobre la disposición final y el reciclado de los distintos materiales. ¿Y de qué van de la mano todos estos? Bueno, el fortalecimiento de la gobernanza sabemos que lo primordial es tener una comunicación efectiva entre municipales, en municipalidades, gobiernos y comunidades para que esto pueda mejorar. En la economía circular sabemos que todos estos materiales pueden ser recolectados y vendidos por lo que le daríamos una valorización a los desechos que nos genera algo muy importante. Y por otro lado, el generar talleres que vendría siendo una educación ambiental, podríamos generar programas de reciclaje, planes de manejo de desechos sólidos integrales, que es lo más importante, y podríamos disminuir toda esta cantidad de residuos en exceso, a pesar de que no es generada directamente desde la comunidad de Chinauta. Bueno, ¿a qué nos llevaría esto? A tener un manejo de cabo de los desechos sólidos, mejoraría la calidad del agua, la calidad de vida, porque se mejoraría la calidad sanitaria. Entonces, tendríamos también una participación ciudadana activa que nos generaría un aumento de resiliencia en el ecosistema y para la comunidad y también generaría empleos, porque así como van incluidas las alfareras, también pueden ir incluidas todas aquellas personas que pueden recolectar estos desechos y se generaría una sostenibilidad financiera para la comunidad. ¿Y a qué nos llevaría esto? Alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible 3, 6 y 8. Pero es importante tener en cuenta que esto solo se logra si trabajamos en conjunto. No solo gobierno, no solo municipalidad, sino también nosotros como ciudadanos y más como ingenieros ambientales que nos dan estos tipos de espacios para dar a conocer esta problemática que es sumamente importante y ahora en cabo. Así que te agradezco mucho, Gustavo, por tu tiempo y por habernos invitado. Fue un gusto y ojalá podamos coincidir en otra oportunidad. Como primera conclusión, pues sabemos de que nosotros somos los culpables, somos la principal causa de que este río esté contaminado, ya sea porque nosotros no podemos manejar bien nuestros desechos, no sabemos si realmente donde vivimos, si en la colonia que vivimos o si el drenaje llega a una planta de tratamiento. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, de desecho, para poder empezar a mitigar estos problemas. Pero también es necesario seguir elaborando investigaciones para que la gente genere conciencia, para que nosotros podamos apoyar a esas personas que no ven ese problema como un problema, la verdad. Porque esas personas crecieron en ese lugar y piensan de que es algo normal vivir entre tanta contaminación. Entonces, al poder generar conciencia, nosotros vamos a ayudar a esas personas a que no sigan aportando al problema, sino que aporten a lo que son las soluciones. Y de esta manera seguir mitigando y mitigando a llegar a un punto en el que se pueda recuperar el río, se pueda recuperar el hábitat y ya no se siga contaminando más a nivel nacional y a nivel mundial. Con esto terminamos lo que es la presentación. Les agradecemos mucho por su tiempo.